En noviembre, Machala se convertirá nuevamente en la Ciudad del Saber. La Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Investigación, te invita a ser parte de la Semana de la Ciencia con el IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología, CETECT. IV Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo, TECDES. II Congreso Internacional de Tecnología Educativa, CITE. I Congreso de Derecho y Ciencias Políticas, Machala, Ciudad Puerto. Conferencias, ponencias, simposios, talleres. IV Congresos Internacionales, reunidos en el mayor evento académico de la provincia. 18, 19 y 20 de noviembre. ¡No te los pierdas! A pesar de estos momentos difíciles para la humanidad, la academia y la investigación no se detienen. Por eso queremos invitarla a presentar sus resúmenes hasta el 30 de septiembre. Las notificaciones de aprobación les llegará el 13 de octubre y el envío es de extensos hasta el 13 de noviembre. No pierdas esta oportunidad de participar en nuestra Semana de la Ciencia. Desde la Academia y la Universidad Técnica de Machala les indicamos que sus trabajos, luego de la revisión y aceptación de la editorial, serán difundidos. Para ello, sus aportes serán publicados en nuestra revista científica Cumbres, en revistas aliadas internacionales y en el capítulo del libro Semana de la Ciencia, primera edición. Esperamos contar con vuestra participación. Nos reinventamos en las actuales condiciones. Por eso la Universidad te espera en la Semana de la Ciencia. Compañero docente, compañero empleado, compañeros estudiantes y profesionales. Una semana de conocimiento a través de la virtualidad. Por ello, te esperamos.